¡Oh, parabéns! Me guiñan y los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frotero de la esquina me tiran a sabres Vení, que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao No es que va la luna rodando por callao Que un corzo de astronautas y el niño con un vals me baila alrededor Baila, vení, volá Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro Buenos Aires, el nido de un correón Y a vos te ve tan triste Vení, volá, ascendí, el loco de Renín Que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteña sedar Por la ribera de tu sabana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, 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 loco Como una acrobata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón De libertad ya vas a ver Quéreme así piantao, 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 piantao Abrete los amores que vamos a intentar La mágica locura de vivir La mágica locura de vivir Vení, volá, vení De vivir que nos aplauden Viva, viva, los locos que inventaron el amor Y un ángel, un soldado y una niña Nos dan un bailecito bailador Pasalo saludar a la gente linda y loco Pero tuyo, qué sé yo Provo campanarios con la risa Y al fin te miro y canto a media voz Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao ¿No ves que va la luna rodando por callao? Un corso de astronautas Y un niño con un bar me baila alrededor Baila, vení, volá Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del río de un correo Y a vos te vi tan triste Yo herido, la sentí el loco retín Que tengo para vos Y a vos te vi tan triste 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 Y a vos te vi tan triste